Todo esto tiene sentido porque efectivamente no basta con el reglamento. Debe haber una comisión que en su momento será esta, pero que puede ir simplemente evolucionando con las personas que deben estar sentadas acá. Lo único que hace esta comisión es coordinar las acciones y desarrollos necesarios para el registro, revisión, seguimiento y divulgación de todas las actividades de formación mediadas por las tecnologías digitales. Registro, revisión, seguimiento y divulgación. La revisión, ni yo, ni el profesor, ni Marcel, ni el profesor Gustavo va a decir si está bien o está mal, ¿cómo se les ocurre? Porque, aunque podamos ser expertos en pedagogía, algunos, yo no soy quien para decirle al profesor si lo estaba bien. Estamos asumiendo que el profesor, fíjense ustedes lo que estamos diciendo aquí y es importante que se escuche, que quede, que se grave. No estamos hablando de si el profesor es experto en el manejo de las teclas, estamos hablando de si el profesor entiende qué significa cognitivamente trabajar con una tecnología. Esa tecnología mejora el proceso o no la necesito. La universidad no les está pidiendo a nadie que utilice actividades de formación por aquí. No, 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 le está diciendo, tienes esto, que por cierto, ya lo venías haciendo, ahora vamos a buscar un marco. Para que la universidad sepa si tiene recursos en un repositorio institucional, que hasta ahora, lamentablemente, esa es una idea que no ha calado, porque culturalmente, miren, la ULA entra de otra manera en los rankings, porque tiene un repositorio institucional donde la producción del profesor está en ese repositorio. Y la visibilidad, entonces, dentro de una línea estratégica de cualquier institución académica, es que la producción de los profesores esté en un repositorio que nos dé visibilidad de otra manera. No estoy hablando de los papers, no estoy hablando de otra manera. Entonces, registramos, ¿por qué? Porque siempre se ha dicho, profesores del departamento, por favor, díganos quiénes están trabajando en tecnología. Tenemos que comenzar a buscar indicadores reales de profesores que están trabajando. ¿Por qué? Porque las políticas de la universidad irán en la dirección dependiendo de lo que está pasando en la comunidad. Seguimiento y divulgación. La Universidad Simón Bolívar cuenta con comunidades que manejan actividades de formación. No programas a distancia. ¿Qué hace? Recibe lo de los departamentos, lo que nos envía, revisa y evalúa en los términos que les estoy diciendo. Otorga el aval correspondiente porque el aval le dice al profesor del departamento, este profesor, sí, puede dictar esa porque cumple con todos los ítems que dice el reglamento. El jefe de departamento lo mete en su expediente y el profesor lo mete en su BRA, porque estamos tratando de apuntalar estímulos al profesor, estímulos al profesor. Y luego se informa en el consejo académico, porque eso es un logro de la comunidad educativa. El jefe de departamento lo mete en su expediente y el profesor lo mete en su expediente y el profesor lo mete en su expediente. Gracias. 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 Gracias.